Si me regalas Si me regalas Si me regalas Si me regalas Un instante Regalame un momento de tu tiempo Y verás Que no te hace mal conversar Y dejar Que todo fluya natural Sonreír A la vida Sin temor a fracasar Tan solo quiero que me prestes atención Un instante Quiero romper la distancia Que nos separa Conocer más de ti Mil melodías se me vienen a la mente Con tan solo mirarte Contigo todo es diferente Es interesante Y yo me quiero convertir En todo lo que usted soñó El hombre que la haga sentir Mejor Perdóneme si le hablo así Pero esa es mi forma de ser Tal vez me pueda entender Si me regalas Minutos de su tiempo Si me regalas Minutos de su tiempo Si me regalas Minutos de su tiempo Si me regalas Me iluminas como sol en la mañana Me tranquilizas como fin de semana Dios me hizo a su semejanza En un entorno que irradia esperanza Es melodía a cualquier canción Eres tú Mi inspiración No me hace falta la televisión No, no, no Porque me quiero convertir Que todo lo que usted soñó El hombre que la haga sentir Mejor Perdóneme si le hablo así Pero esa es mi forma de ser Tal vez me pueda entender Si me regalas Minutos de su tiempo Si me regalas Minutos de su tiempo Tengo la obligación De decirle que me gusta Me fascina Y que no puedo resistirme Hace ratos Que no estoy pisando firme Ando desorientado Un poco trastornado Diga que tiene Que me tiene entre sus redes Y yo tratando de escapar Pero no me conviene Regáleme un minuto Que se convierte en hora Y verá que se enamorará Porque te quiero convertir En todo lo que usted soñó El hombre que la haga sentir Mejor Perdóneme si le hablo así Pero esa es mi forma de ser Tal vez me pueda entender Si me regalas Minutos de su tiempo Si me regalas Minutos de su tiempo Si me regalas Minutos de su tiempo Los mejores Movimientos vanos Tumaco Ya tú sabes Compuleño Ritmante Versátil La versatilidad No se improvisa Desde la casa Tumaco La perla Pas de su tiempo Si me regalas